Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Ojalá que hayan pasado bien el fin de semana, ¿cómo están? Bueno, hoy en la charla de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que está en la discusión de la política nacional. Y recientemente el Congreso de la Unión acaba de decretar que en todas las instituciones de gobierno de la administración pública tiene que haber paridad de género, mitad y mitad. Es decir, mitad de secretarias de Estado y mitad de secretarios de Estado. Y este fenómeno, esta decisión, es muy importante para nuestras comunidades, nuestros pueblos indígenas, porque es de acuerdo con la Constitución la autodeterminación de los pueblos en relación a cualquier tipo de organización gubernamental. Bueno, pero me da mucho gusto invitar hoy en este día a Abigail Vasconcelos, que se ha decidido por su lucha a favor de las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas. Bienvenida a Abigail a nuestro programa. Vamos a abordar el tema de la mujer y las comunidades indígenas. ¿Cuál es el camino que debemos que seguir en la lucha de la mujer, en esta comunidad, y porque recientemente, en las elecciones pasadas, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dio una instrucción a todas las asambleas que deben incorporar por lo menos una mujer en la estructura del ayuntamiento? La información de que, si bien todas las asambleas aceptaron esa determinación del Instituto, pero muchos simularon porque no se hubieron dadas las condiciones para la participación de la mujer en el ayuntamiento, porque se da una dinámica propia en estas comunidades. Pero vale la pena, Abigail, plantear el asunto porque es un tema que nos interesa a todos y, en primer lugar, tú tienes una hermosa experiencia en tu municipio. A ver, cuéntanos primero, ¿qué pasó en San Bartolo, Coyotepec? Bueno, San Bartolo, Coyotepec es una comunidad que está a 10 minutos de la ciudad y a pesar de que está a 10 minutos todavía conserva su sistema político electoral autónomo de pueblo indígena, de su uso y su costumbre. Y todo esto, pues, estaba muy interesante de los 60 años que la mujer tenía derecho a votar y ser votada según la Constitución en el pueblo de San Bartolo a los 57 años de esto. Por primera vez hubo tres regidoras, una de salud, una de educación y una de hacienda. Esto en el mandato del ciudadano licenciado Horacio Sosa Villavicencio, en su trienio, él tuvo a bien tener ahí tres compañeras, entonces haciendo, rompiendo aquel vacío de que la mujer no tenía derecho a ser votada. Todas las mujeres podían votar, pero no ser votadas. O sea, asistían a la asamblea. Asistían a la asamblea, pero como simple, podían opinar, porque la mujer de San Bartolo siempre ha tenido eso de ser mucho de opinión, de ser mucho de estar dentro de la conversación, pero no tenía el derecho de ser votada. Y hay algo bien interesante que sí me gustaría remarcar, que cuando en una sociedad se remarca algo, es como ley, pero no solamente una ley vista en la comunidad, sino hasta en el cerebro de las mujeres. Es decir, si a usted a una mujer le decía, vas a ser presidenta, síndica, regidora, ah, no, eso le toca a los varones. O sea, esa sería su… Era en automático. En automático su respuesta, ¿no? Cuando sucede esto de que en el trienio de este señor que ya pronunció su nombre, se ponen estas tres mujeres, hay algo bien interesante, porque para que estas compañeras estuvieran en esos cargos, las ternas, para elegir a estas regidoras, fueron de puras mujeres. Así se garantizó que el espacio fuera de mujeres. Pues felicidades a Horacio. Bueno, más bien a la comunidad, ¿no? Porque la asamblea… Bueno, él lo propuso. No, no lo propuso él. Ah, no. No, no, la asamblea… Tomó la decisión. Tomó la decisión de que en ese trienio hubiera esas tres mujeres. No, no, no fue iniciativa de Horacio, porque Horacio también fue en ese trienio elegido. O sea, él no podía tomar una iniciativa si él también estaba siendo postulado. Muy bien. Ajá. ¿Qué pasa entonces cuando termina su trienio, que fue el 20 de octubre del 2013? Hay una serie de… una constante que sucede, pues no solamente en las comunidades indígenas, pasa en las oficinas, en cualquier lado. Esa cuestión de que la interacción de hombres y mujeres lleva a veces a pensar que una mujer llega a un puesto por… pues porque era la amiga de fulano o la amiga de sultano. Si se llega a esas… a esas conjeturas, a veces son ciertas, a veces son verdaderas conjeturas. Entonces, ¿qué pasó con las tres compañeras que fueron regidoras? A los hombres les pareció que las mujeres no tenían una conducta muy común para que las mujeres continuaran siendo regidoras. Esa fue la problemática y eso usted sabe que en una comunidad se va como comentando, como comentando, como comentando y entonces las personas ya van predispuestas a una asamblea, ya van pensando qué van a decir. En el 20 de octubre de 2013 se va a elegir a nuevas autoridades y nosotras las mujeres estamos emocionadas porque decimos, bueno, como ya hubo… Ya abrieron el camino. Bueno, va a haber ahorita pues otras… Oportunidad. Otra oportunidad y lo esto de ser, discúpenme, la palabra sumisas, no como que lo que nos ofrece en la asamblea y que casi, casi nos lo ofrecen los varones, pues ya lo damos por ley y decimos, bueno, como uno de hacienda, una de educación y una de salud, pues nos corresponden las mismas regidurías. O sea, pareciera que la mujer tenía eso en la mente, que le correspondían esas exactamente, ¿no? Que se volviera a costumbre. Pero, ¿qué pasó? Que como ya se traía en el cerebro de la comunidad de que las mujeres habían tenido una conducta no muy, como no muy agradable, se empezó a pensar que las mujeres no deberían estar en el carrito. Dieron mal ejemplo. Por decir… Que no era cierto. Que no era cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen eso, ese rumor tan grande que empieza la asamblea y empiezan a elegir al presidente, obviamente, obvio. Desde presidencia, las ternas son tres ternas y ya luego al final de esas tres ternas salen tres personas y luego ya de esas tres personas se elige al presidente y lo mismo es para el síndico. Pero era como una ley de que el presidente fuera hombre y el síndico hombre y las mujeres solamente podían estar en la tónica de las regidurías. pero cuando llegó el momento de las regidurías se pone ahí el nombre de dos mujeres y un varón en la perna de Hacienda y dicen no las mujeres… Empieza pues el debate en la asamblea donde se dice que las mujeres no sirven, fíjese, así, no sirven para ser regidoras debido a que no pueden apagar un incendio o no pueden tomar a un delincuente porque son mujeres y se rajan o así es la palabra, o sea, salen huyendo, tienen miedo y eso es una costumbre que se tiene que los regidores tienen que estar al frente de los topiles, ¿no? Entonces dicen no, las mujeres no pueden por esto porque no sirven y esa palabra no sirven al menos en mi persona. Es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte porque como que no servimos, ¿no? Entonces se me hizo una palabra muy complicada no solamente para las mujeres sino para una sociedad para los hombres y las mujeres de una comunidad. El decir que las mujeres no sirven pues es algo muy, 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 muy muy profundo. Imagínese usted en el futuro una joven que estudia X carrera o cualquier cuestión pues no para eso no servimos para dirigir para estar al frente no, para eso no servimos porque no tenemos esa capacidad. Es decir ya de antemano de por sí de por sí teníamos en la mente de que las mujeres no podían estar en el cabildo ahora imagínese de que no que estuvieron pero no sirvieron o sea no funcionaron entonces eso eso fue muy terrible. O sea se basaban en una experiencia. En una experiencia. Entonces ¿qué pasa? que el presidente municipal viendo este alboroto de que hablaban unos hablaban otros y unos a favor otros en contra las mujeres pasaron y dijeron a ver, a ver o sea si nos quieren en comités si nos quieren en donde hacemos la comida donde servimos pero ya aquí sí ya nos servimos entonces si ustedes no nos permiten gobernar nosotras tampoco vamos a servir en ningún comité ni nada porque se nos hace como que nos están este insultando ¿no? con el que nos servimos muchas mujeres con la voz este pues cortada ¿no? de tristeza y sobre todo de indignación y otras mujeres que ya a mí lo que se me hizo muy interesante ahí fue porque las propias regidoras no pasaron a defender el punto ¿no? eso sí me impresiona porque jamás las he visto salir a la defensa de decir miren este ¿cómo que no servimos si nosotros hicimos este trabajo? o sea el el de algún modo defender con uñas y dientes el espacio no para ellas sino para las que venían a mí sí eso siempre me pareció como pues no no logro explicarme qué es lo que pasa en la mente de estas mujeres que nunca defendieron con arrojo este esos espacios para otras compañeras que vinieran después y se le ocurre al presidente municipal Horacio Sosa Villavicencio preguntarle a la asamblea y aquí sí yo repruebo esa actitud del presidente porque además es licenciado en derecho y usted sabe que los derechos constitucionales pues no se votan se cumplen yo creo que lo que él tenía que decirle a la asamblea pues miren señores ya se ganó el derecho de la mujer a votar y ser votada en nuestra comunidad y vamos a continuar en esto porque vamos a vamos a crecer más al contrario si había tres regidurías pues ahora hay que darle cuatro a las mujeres no es decir para llegar a algún momento a la paridad tan deseada por las mujeres que nos interesa estar en la toma de decisiones que pasa que le dice a la asamblea asamblea están de acuerdo en que la mujer sea votada como la mayoría de la asamblea ya llevaba en su mente que las mujeres no servían pues dijeron no se alzaron la mano porque ahí todo se toma mano alzada y pues salió que pues la mayoría decidió votó que no que no y entonces 50 mujeres nos levantamos de la asamblea en protesta de lo que ahí estaba pasando como una rebeldía porque decimos cómo es posible que nos eliminen de un solo tajo la asamblea muchas se fueron a sus casas yo la verdad estaba muy indignada y hasta hoy nunca me he puesto de manera indignada en la asamblea porque le tengo mucho respeto a la asamblea o sea no no este no vengo yo a la asamblea a hablar alzar la voz de una manera grotesca sino siempre trato de que sea un diálogo sano y no no violentar que pasa que me voy pero regreso y pido la palabra y hablo cosas pues yo creo bastante fuertes porque les digo miren antes del 2000 cuando todos los concejales no recibían una dieta muchas personas eran presidentes síndicos regidores por servicio y así debe ser y yo les digo que si no nos permiten a nosotras estar aquí en el cabildo pues nosotros por mínimo vamos a exigir que si tanto se respeta el uso y la costumbre porque lo que ahí se alegaba es que el uso y la costumbre era que las mujeres no gobernaran eso es lo que estaba en en la mesa de debate de la asamblea pues si tanto se habla de eso pues vamos a regresar también al sistema donde la todo el cabildo no va a recibir dieta sino que dar servicio hay que dar solo servicio entonces vamos siendo congruentes y coherentes consecuentes consecuentes también y les digo porque aquí hay hombres que hasta vendieron sus propiedades por el servicio de presidente como un señor que se apellida Pedro en mi comunidad que se quedó en la pobreza porque todos sus bienes los dio para el servicio de ser presidente y me imagino que así muchos presidentes antes de estas que se les pagara o que entraran en estas cuestiones de bueno son un poco los pueblos donde se les paga ajá sí la gran mayoría recibe una comisión por venir a Oaxaca y nada más pero no hay un pago pero en mi comunidad sí ahí sí el ramo 28 sí sí ¿cuánto recibía ahí en San Martolo el presidente por ejemplo ¿cuánto gana? pues tengo entendido que entre 10 y 15 mil pesos es mucho ¿no? muchísimo y así y por cierto además está cerca de Oaxaca y además no es homologado es decir las regidurías ganan menos y el presidente gana más es decir no hay ahora hay una cosa que sí me parece bastante grave yo lo veo grave de que cuando se llega al cabildo se cree como que son discúlpame la palabra como dioses ¿no? cuando en realidad son nuestros servidores entonces se llega a veces cuando habla uno en la asamblea cuando uno quiere reclamar algo al cabildo este cuidado le está faltando el respeto al presidente o sea el exigir la transparencia y la rescisión de cuentas parece que uno le está faltando el respeto a las autoridades cuando ellos tienen el deber de ser transparentes y rendidores de cuentas bueno continúo con la historia entonces ¿qué pasa? pues se vota y aunque yo hablo y digo 50 mil argumentos les dije que estábamos en un retroceso en un lugar de un avance que se me parecía que las nuevas generaciones cuando escucharan de que las mujeres no servían pues esto es algo muy profundo en la mente de los niños y las niñas ¿no? para empezar un niño imagínese en la calle tú eres mujer no sirves no es una calificación terrible ahora decir no sirve no sirve tu madre no sirve tu hermana tu hija es decir es algo muy profundo y ¿qué pasa? pues de que esa asamblea fue la asamblea más vituperada que pudo haber tenido San Bartolo porque al final se quedan con 200 personas en la asamblea y la mayoría son topiles y lo que no se hace en el uso y la costumbre es que los topiles no pueden estar en la toma de decisiones porque descansan y luego entonces toman un cargo y de ahí de esa asamblea salió que el síndico pues era un topil y unos regidores fueron topiles es decir se repartieron el pastel del poder entre topiles y eso se me hizo muy pues muy grave no lo enfatizamos la mayoría de las personas que dijeron que no servíamos eran los propios topiles entonces se llega el momento de que pues se acaba la asamblea como es costumbre a veces dos, tres de la mañana a veces hasta las seis se elige la autoridad y qué pasa después hay un recurso no ahí esto es lo que yo sí quiero aclarar y me da mucho gusto que usted me haya invitado a esta plática porque es la primera vez que alguien me invita para que yo platique esto y lo sepa la ciudadanía porque ha habido muchos malentendidos qué pasa pues ya después de que ya se logró el objetivo un grupo de mujeres esto fue el domingo nos organizamos de lunes a miércoles un grupo de mujeres fuimos a los altavoces y nos reunimos y preguntamos entre los que estábamos qué se qué se dijo en los altavoces en los altavoces se dijo se invita a las personas que estén a favor de los derechos de las mujeres para que vengan a la esplanada del parque llegaron más o menos como 90 personas ahí tengo yo la lista porque tuve la brillante idea de que se apuntaran 90 mujeres no hombres y mujeres hombres y mujeres que estaban a favor de los derechos de las mujeres ahí yo les pregunté que si dejábamos las cosas como estaban y nos preparábamos para que las próximas elecciones las mujeres si gobernáramos o este o o hasta la última consecuencia a que la mujer en este trienio se fuera incluida la mayoría dijo que hasta las últimas consecuencias entonces y qué bueno que así se tomó porque después con el tiempo que yo aprendí el derecho del sistema electoral y empecé a entender muchas cosas un uso se hace una costumbre si no se hubiese hecho esto cuál hubiera sido el uso y la costumbre bueno de que la asamblea una vez iba a decir las mujeres si van en otra ocasión no van o sea iba a hacer como la asamblea quisiese y iba a ser esa costumbre esa iba a ser la costumbre pero entonces nosotros dijimos eso es desventajoso para las mujeres es muy desventajoso entonces tenemos nosotros que hacer que ahora nos oigan y empezamos desde el paso cero y cuál fue el paso cero pues hablar con el cabildo saliente y queríamos hablar con el cabildo entrante para llegar a un acuerdo y el acuerdo que queríamos era de que se volviera a hacer la asamblea y que las mujeres fueran incluidas y que si no querían por lo menos una disculpa pública de parte de todos los que ofendieron a las mujeres ni una cosa ni otra cosa sucedió sucedió no quisieron es decir no hubo ese ese interés los licenciados en derecho en electoral lo saben yo lo aprendí a punta de chancletazos es decir en el camino de que después de la asamblea hay cuatro días para impugnar y eso yo lo aprendí en el camino este ahí en mi comunidad es un semillero de diputados senadores pero ante el IEPCO si ante el IEPCO pero así así empieza un proceso de este tipo primero el IEPCO ahora ya no ya cambió que pasa entonces yo pregunto a las personas que hay en mi comunidad porque le digo que es un semillero de senadores diputados luchadores sociales la 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 cosa curiosa ninguno de ellos se pronunció a favor de las mujeres ninguno entonces voy con uno y le pregunto que se hacen estos casos y a esta persona que yo le pregunto pregunto es Armando Contreras que vive en mi comunidad aunque no es de mi comunidad ahí vive Armando ahí vive Armando y entonces nos vamos a la iglesia católica hoy diputado de Morena sí, hoy diputado federal de Morena vamos a la iglesia católica y me ayuda ¿en qué me ayuda? me ayuda en decir cómo se hace el formatito pero así o sea si te lo agarraste en el aire Dios te ayude ¿no? es decir se hace así el paso uno el paso dos pero no es una cosa que yo sintiera de que a ver me siento contigo te explico lo redacto lo redacto no fue así como que te lo voy diciendo mira se empieza así y se hace así su servidora redacta el documento el día viernes me amenazan te vamos a reventar te vamos a hacer esto te vamos a hacer lo otro si tú haces algo y yo le digo pues ya me van a reventar o me van a hacer porque ya llevé el documento cosa que era falso yo no lo había ido pero en ese momento estaba yo en salida de la casa para ir a llevar el documento al YEPCO no conocía dónde estaban las oficinas del YEPCO preguntando llegué y ya me estaba esperando Zafra con todas de este grupo dices que lo vimos en la televisión porque el día miércoles salimos en toda Zafra era la directora de esta área sociólogo algo así socióloga quiero decirles que el día miércoles hizo viral en redes sociales porque nos fuimos al frente del municipio para con unas pancartas para decir que nosotras queríamos nuestro derecho de votar y ser votadas en la comunidad y para buena suerte de nosotros por acá andaba Televisa andaba este andaba TV Azteca es decir Uninoticias es decir nos hicimos virales a nivel internacional pues nos hicieron caso entonces ya nos estaba esperando Zafra y yo en mi mente siempre me pregunté o sea que si yo no llego no me buscan es decir las instituciones son oficinas y no son capaces de levantarse de su escritorio para ir a resolver un conflicto tengo que yo ir porque no tienen esa capacidad porque no hay dinero porque no hay voluntad o porque no hay un espíritu de ayuda hacia las comunidades Bueno hay que recordar que hay una práctica en derecho que si no reclaman no se hacen caso Exacto y eso se me hace un poquito también que debemos cambiar las leyes en ese sentido pues llego y pues no me imaginaba yo que eso que iba yo a decir sería la plataforma para el juicio venidero fíjese o sea yo inocentemente de manera sana ahí me toman todos los datos y ahí explico lo que yo les estoy explicando ahorita y esa es la base del juicio que continué después o sea el reclamo era uno ya que se había abierto el camino a las mujeres había que continuar por eso ensancharlo en lugar de reducirlo a cero y que las mujeres tienen el pleno derecho que los espacios ganados no haya un retroceso en un avance de un avance ok de acuerdo entonces ese era el pedimento que pasa que me toman ahí todos los datos esta es la base ahí lo aprendí con el tiempo aprendí que esa era la base de mi juicio el JEPCO lo que hace no sé si lo sigue haciendo pero en ese momento lo que hace es una reconciliación a nosotras nos dice tal fecha vengan pero no vengan todas porque vio la lista de las 90 firmas dicen no no vengan todos venga una comisión venga una comisión y yo muy obediente pues vamos cuatro oh sorpresa mía el cabildo entrante llevó combis este de gente microbús lleno de gente y el cabildo saliente la planadora y yo bueno pues somos cuatro individuas contra todo este planeta ¿no? y qué pasó ahí que le doy gracias a Dios porque todas las cuatro hablamos ese día y si nos tomaron los datos como lo dijimos y esta frase maravillosa que dije señores cabildo entrante cabildo saliente lo único que nosotras las mujeres de San Bartol lo queremos es gobernar la comunidad de San Bartol esa frase maravillosa fue la que me ayudó a ganar en sala superior quiero decirles pues ya que además de la decisión del JEPCO ¿qué fue? ah la decisión en esa plática que no 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 pero ya la decisión final del JEPCO ¿qué decidió el JEPCO? ah decidió que se hiciera una nueva asamblea el día 24 de noviembre ok de acuerdo nueva asamblea nueva asamblea pero ahí va ahí va también la parte deshonesta la parte de impunidad de toda esta serie de cosas que hay en una comunidad lo dijera ahorita López Obrador el pueblo sabio el pueblo limpio el pueblo sano ¿no? ¿por qué lo hicieron en 24 de noviembre? porque ese día cada mes nosotros los 24 hacemos el fiesta al patrón es decir hacemos una misa mensual mensual entonces toda la gente iba a estar en la fiesta no iba a ir a la asamblea entonces ya todo estaba muy orquestado pero pregunta y por qué lo aceptó el instituto electoral pues porque nunca investiga nunca nunca se adentra en un pueblo cuáles son sus fiestas cómo se maneja es decir él es superficial nunca se mete al sentimiento al pero la fecha lo determinó Yepco lo determinaron todos ellos los enemigos yo digo los enemigos eran en ese momento ¿no? opositores opositores o como dijera este personas hay que recordar que en política no hay enemigos hay opositores solamente en la guerra hay enemigos esta era una guerra este mire sucede entonces que que pasa que que ahí se quedó que se hace la segunda asamblea y el señor Rutilo Pedro se levanta y hace un preámbulo a la asamblea y le dice señores ninguna persona nos va a venir a decir aquí lo que tenemos que hacer en asamblea y aparte de eso quiero que sepan que los que que la asamblea es la máxima autoridad y los mismos del 20 de octubre tienen que ser nuestras autoridades porque así ya lo decidió la asamblea y nadie nos va a y bueno ¿cuál fue el resultado de la asamblea? ah es que eso fue lo interesante porque pusieron dos mujeres y el mismo del 20 una mujer o pero el resultado final ¿cómo fue? ganaron ustedes los mismos del 20 quedaron y se fueron al tribunal no nos fuimos se acabó esa asamblea y esa asamblea fue una cosa muy interesante porque ahí yo a este todo el mundo felices porque pues ya las mujeres habían sido votadas entonces ya se cumplió con el objetivo el requisito ya la mujer votó y fue votada entonces que quedaron los mismos del 20 pues ya todo estaba maravilloso bueno perdón pero ya el tiempo se nos acaba es muy interesante te voy a invitar a la segunda adición pero finalmente ¿qué pasa en San Bartolo? ¿ya entraron mujeres? sí fue entraron este con esta lucha que les estaba yo contando pero ya sé que ahora eres contralora ahora soy contralora después de cinco años de lucha la asamblea por unanimidad me elige como contralora yo me doy por bien servida este si pasara que jamás me eligen para otra cosa yo les agradezco este honor de ser contralora porque quiero decirle que es una es un es un servicio no pagado y eso me agrada ¿no? porque pues eso es lo que yo lucho de que que no se pierdan los servicios a ver a mí entonces la lucha de las mujeres de San Bartolo va en camino a la paridad a la paridad en algún momento en San Bartolo va a haber una presidenta municipal así es vamos encaminados exacto este yo creo que la la plática de nuestra amiga Abigail Vasconcelos además un apellido ilustre gracias ¿no? hay que recordar al viejo Vasconcelos Vasconcelos castellano me gusta que me diga mi segundo apellido entonces yo creo que pues yo 417 municipios tienen el reto de estar en la paridad y ya desde aquí desde esta tribuna invitamos a las comunidades a las asambleas de que permitan la participación de la mujer en la toma de decisiones y debo decir una confesión ¿eh? yo tengo la experiencia que las mujeres son más inteligentes que nosotros no sé que tiene esa como novena sensibilidad la verdad que son trabajadoras responsables inteligentes capaces durante 40 años que he servido a mi estado a la nación he tenido la costumbre casi casi de empezar la paridad desde que tomé los cargos que he tenido y la verdad no puedo decir más que otra cosa la mujer está muy bien preparada la mujer es capaz las mujeres son al contrario yo creo que dentro de 100 años vamos a andar luchando a los hombres por paridad porque luchando para que nos tomen caso porque nos van a dominar entonces yo creo que por ahí va el asunto pues te agradezco mucho a Abigail muchas gracias por haber aceptado la invitación amigas amigos pues nos vemos en la próxima semana con otra invitada otro invitado que abordemos un tema más de la comunalidad el arte del buen vivir muchas gracias que la pasen muy bien gracias